Se acerca la Caravana del Evangelio en territorios no evangelizados. Únete a nosotros para celebrar el centenario de la División Interamericana, llevando el Evangelio de Cristo a un territorio donde no haya una iglesia adventista del séptimo día. Mejoremos juntos la imagen de la iglesia, haciendo actos de compasión que muestren el amor de Jesús en nuevas comunidades. Todo el mes de julio está dedicado a esta caravana. Cada día, una unión diferente impactará en una comunidad o ciudad. ¿Qué fecha será en tu unión? Averígualo una noche antes conectándote en webcast.interamerica.org y sé testigo de cómo la antorcha del Evangelio llega a tu territorio. Al día siguiente podrás participar en Exposiciones de salud Plantando árboles Alimentando a los necesitados Distribuyendo literatura Desfilando con tu club Y mucho más La Caravana del Evangelio se acerca No te quedes fuera Únete a nosotros y compartamos el Evangelio en cada rincón de Interamérica Día Problema de Interamérica Gracias.